Ya comienza una apuesta interesante, el programa de Eduardo López por Radio Conexión Abierta. Exactamente las 8.30 de la mañana te doy los buenos días y ya definitivamente porque en algún momento comenzado el año hablamos de que podían generarse algunos cambios y definitivamente, bueno, se fue armando la programación por suerte de Conexión Abierta con muchas figuras y hoy la pregunta será un programa que arrancará a las 10 de la mañana. Porque a partir de hoy, lunes y miércoles, 8.30 a 10 es el horario de una apuesta interesante. Así que te estoy dando los muy buenos días, 17 grados 5 la temperatura con una máxima que andará por los 22 grados, 21 grados en el día de hoy, 23. Y te digo así, no porque no tenga la precisión del servicio meteorológico, sino porque estamos con una semana que me parece que se va a mantener con lluvia hasta el sábado, donde la máxima baja un poco. Pero si no cambia el viento, si tenemos vientos del sudeste o viento del este, va a seguir húmeda con lluvias y como estamos. Como hemos vivido los días anteriores, donde no mejora, donde no hay un cambio, donde no limpia el cielo, donde todo está como muy pesado, muy húmedo y te puede suceder lo que sucedió durante toda la madrugada, ¿no? Que llovió copiosamente, muy fuerte y mucho tiempo como si no hubiera llovido antes. Entonces, esto, a vos y a mí a lo mejor, no nos roza en cuanto a las consecuencias, pero hay zonas, por ejemplo, esquina en Corrientes, hay zonas de Entre Ríos, hay zonas del oeste de la provincia de Buenos Aires que están viviendo una situación difícil. Porque ha llovido mucho, ha caído mucha agua y esto ha complicado las cosas en algunas ciudades, en algunos pueblos y en zonas agropecuarias. Hay una emergencia agropecuaria para ciertos lugares de la provincia de Buenos Aires. Así que esperemos que el tiempo se regularice porque nos ha tocado toda la lluvia de enero y febrero junta ahora, en pocos días. Es parte de este cambio de clima, de este cambio climático que seguramente algo hicimos, más allá que después se firmen o no los protocolos cuando se habla de clima, algo hicimos para modificar tan groseramente el tiempo y alterar las estaciones que antes eran inalterables. El otoño era otoño, la primavera, primavera, el invierno, invierno y el verano, verano. Ahora, cualquiera de estas cuatro estaciones puede tener un rinconcito en la otra. Pero, bueno, sería interesante que cada uno haga su análisis de conciencia respecto de cuánto aportó a un cambio tan brusco climáticamente hablando. 8.33 minutos, repito, 17 grados y medio la temperatura en la ciudad de Buenos Aires en este momento. Esto es una apuesta interesante desde las 8.30 de la mañana a las 10, lunes, miércoles por conexión abierta. Y lo que ha marcado la agenda de la mayoría de los diarios, la detención de Lázaro Báez, sorpresiva en el día de ayer. Y, a ver, vamos a ver si podemos, como plantea nuestro programa, encontrar otras miradas o, por lo menos, no cerrarnos en lo único que supuestamente hoy se publica en los diarios respecto de Lázaro Báez, respecto de los Panama Papers, respecto de cosas que están sucediendo y muy fuertes en el país. Mientras tanto, o en el mientras tanto de Báez y de los Panama Papers, hay algo que sigue sucediendo, despidos, un ajuste muy fuerte, más allá que Alfonso de Prat-Gay, el Ministro de Hacienda, haya dicho ayer que no va a haber más aumentos de tarifas en el año. Bueno, la cosa hoy no deja de sonar sin demasiada repercusión porque ya los aumentos que hubo a tu economía, a mi economía, a la economía de un porcentaje muy grande de la población, le pegó y muy duro. Si tomamos en cuenta que venimos de un 40% de devaluación, que venimos con meses de inflación muy grande, que venimos con, insisto, ajustes o tarifazos importantes, con una paritaria que se discutió y en algunos casos parece quedar acotada, chica o muy austera. Si tomamos en cuenta lo que a mí me compete, el trabajo de los independientes, que no sabemos qué cotizamos porque cuando lo cobramos seguramente vamos a perder mucho dinero porque a nosotros nos piden cotizaciones a 3 meses vista. Y en un país como este no podés sacar ninguna conclusión. Alfonso de Prat-Gay, el Ministro de Hacienda, no solamente anunció que no va a haber aumento de tarifas, también que le pidieron que viniera a revisar las cuentas al Fondo Monetario Internacional. ¿Otra vez sopa? Ahora, pregunto, ¿otra vez recetas que hay que cumplir? Porque, insisto, en el mientras tanto dejando Báez y Panamá Papers, y los pongo en el orden que más o menos hoy lo publican la mayoría de los diarios, ¿no? Báez como lo fundamental y lo principal con su contador detenidos, el tema Jaime y Panamá Papers que vienen por ahí. Aunque esto último, hablo de estas sociedades offshore, se lo está tratando, es más, hay sorpresas en diarios internacionales, el propio diario alemán, el Süddeutsche Zeitung, que es el que publicó el tema de los Panamá Papers, plantea que en la Argentina lo que sucedió con quienes se vieron involucrados, dieron una explicación difícil de creer, y hay como una sorpresa, no solamente esto, sino también en diarios españoles, por la cobertura sobre el presidente, a quien lo tratan muy bien a pesar de la información que se conoció. Bueno, digo, es un tema que está un poco relegado respecto de lo que sucedió ayer, que fue el tema fuerte, pero, insisto, subyace todo lo demás que pasa, que nos pega, que nos golpea, y a los independientes ni te cuento. Por otra parte, el presidente del Banco Central de la República Argentina salió a reafirmar que las tasas de interés continuarán altas, hecho que produce un efecto no deseado cuando hablamos de la pequeña y mediana empresa, cuando hablamos de aquellos que obligatoriamente por su operatoria tienen que tomar créditos a unas tasas elevadísimas, altísimas. Y el tema de las tarifas, aunque no aumenten más en el año, ya a mucha pequeña y mediana empresa, cuando le llegó la nueva factura, le significó un replanteo brutal de su actividad. Cuidado con tasas de interés altas, con dólares que si pueden ingresar, al haberse eliminado todas las trabas, se pueden fugar divisas, porque ¿a qué presta esto? A la especulación. Y ya lo vivimos, ya tuvimos una etapa donde había muchos empresarios que le resultaba más económico indemnizar a su gente, vender todo lo que tenían y ese dinero, escolasearlo. Ya sea en acciones, en fondos comunes, en plazo fijo una parte, en dólares y llevarlos a, no sé si paraísos fiscales, pero fuera del país seguro. Entonces, cuidado con esta confusión de que Argentina, queremos una Argentina que produzca, que verdaderamente se dé una producción importante, o queremos una Argentina que vuelva a tentar la especulación. Todo eso en la parte de abajo. Vamos a la de arriba, vamos a Abáez, a Lázaro Abáez. Vamos a un hecho que, indudablemente, se caía de maduro. Esto era como lo de Jaime, más tarde o más temprano. La sorpresa es que lo de Jaime, a cinco años, explote un sábado, que habitualmente no hay actividad como la que hubo, se lo detenga un sábado, para algo que habitualmente se espera, o se hace el viernes o se espera el lunes. Pero fue muy raro, porque todo se da en paralelo con esto que veníamos hablando, que tiene que ver con la economía, y se da en paralelo con lo de los papeles de Panamá y las sociedades offshore. Entonces aparece, después de cinco años, el juez Ercolini se despertó, reaccionó de golpe y dijo, ¿Cómo yo voy a tardar tanto? Ya me lo detienen a Jaime. Y Jaime, que en realidad da y tiene muchas cosas en su haber para estar detenido y ser juzgado, siempre estuvo a derecho, siempre se mantuvo acá. Bueno, detenido, sábado, no importa, no importa, día feriado, lo que fuere. Fue detenido, Jaime, para que sea indagado y para mantenerlo preso, y ayer se rechazó la excarcelación, por lo tanto fue llevado al penal correspondiente. En cuanto a Báez, también se especulaba, era el jueves su declaración. Ayer, uno de los argumentos que se manejaba y se leía en el escrito presentado por el juez Sebastián Casanelo, era que había dudas respecto de si Báez podía fugarse o no. Es más, en algún momento se dijo que el avión privado con el que él llega a San Fernando estaba en el sur, preparado, pero que no había un plan de vuelo. La pregunta es, ¿no había plan de vuelo? Nosotros tenemos la obligación de mirar todo desde una apuesta interesante. ¿No había plan de vuelo? ¿Se presentó algún plan de vuelo y algún pícaro lo escondió en función de no entregárselo al juez y empeorar la situación de Báez? O en realidad, el juez tenía el plan de vuelo, pero había, como se decía y el lunes ya se comentaba, el próximo detenido va a ser Báez. Ya había un hecho premeditado que iba a suceder. Totalmente, la cosa era así, por más que tuvieran el plan de vuelo. ¿Por qué digo esto? Y marco estas tres alternativas, porque no se entiende por qué lo esperaron en San Fernando y no lo detuvieron directamente en Santa Cruz o donde estaba el avión. Porque si vos tenés miedo, no hay plan de vuelo, tenés miedo que se fugue, sería muy tonto esperarlo en San Fernando que el tipo tome el avión y se las pique para cualquier lado. Es mínimamente elemental para alguien que quiera, por lo menos, buscarle alguna vuelta a la cosa. Bueno, sin embargo, lo esperaron en San Fernando. O sea que no había plan de vuelo, no se sabía para dónde iba el avión, pero sí tenían la presunción que iba a bajar en San Fernando. Donde baja habitualmente Báez cuando viene en su avión privado. Llama la atención. Y llama la atención el despliegue policial, y llama la atención la detención y el adelantamiento de la declaración. Tiene que ver en parte con ese video de la rosadita, que se la consideró prueba explícita, y es cierto, ese video más allá de lo que uno pueda ver, y que como parte de los medios de comunicación, y crítico de los medios de comunicación que están permanentemente dictando sentencia y ocupando el lugar de fiscales y jueces, yo veo que cuentan dinero, digo, es una barbaridad porque están contando unas sumas de dinero impresionantes, pero también me cuesta creer que si eso es dinero de facturas infladas, de facturación irregular, de sobreprecios, de corruptela, a menos que estuvieran en una tranquilidad y en un relax absoluto de que nada iba a pasar. Es raro que estén contando esas cifras y que manejen esas sumas de dinero en bolsos y en efectivo. Pero bueno, ese video es contundente. Ahora, el procedimiento es muy urgente, y a uno que tiene muchos años de vivir en la Argentina y de ver cómo se especula con y cómo se tapan unas cosas con otras, se pregunta por qué queda en un segundo plano un tema grave que es el de las sociedades offshore, un tema que en los 90 se hizo muy fuerte porque fue la mejor manera que encontraron, o sea, tener una cuenta offshore tiene una parte lícita que es el porcentaje menor, ínfimo. La mayoría de las veces cuando se tiene una cuenta offshore es porque se triangula con algún tipo de operación y se busca no tributar en determinado país porque o es muy caro o porque la presión fiscal es muy grande. Quiere decir, y hasta el presidente Obama lo dijo, que es el elemento, un elemento, ¿cómo fue que dijo? Tiró algo así que la sociedad offshore es una metodología perversa que le ha hecho perder a los países mucho dinero por la evasión impositiva. Ahora, se olvidó el presidente Obama que Delaware está en Estados Unidos, dentro del territorio muy cerca de Nueva York, y que tiene 800.000 habitantes y 850.000 empresas radicadas porque es un paraíso fiscal en el mismo territorio de los Estados Unidos. O sea, si el presidente de los Estados Unidos considera que hay que combatir esto porque es un flagelo respecto de la recaudación fiscal para los distintos países que empiece combatiendo a los que tiene dentro de su territorio. Está muy claro esto, pero independientemente de la cuestión de la doble moral y la doble conciencia de los Estados Unidos, sobre lo cual uno ya no se asusta a esta altura de la vida, digo, no se tiene solamente porque sí. Nadie va o todos tienen una sociedad offshore, como en algún momento dejó entrever Laura Alonso, a quien hoy le están pidiendo la renuncia por todos lados, porque la verdad es una chica que hace agua por todos lados. Es una militante, o sea, nos encontramos con esto de que venimos diciendo en una apuesta interesante, ¿no? O sea, toda la mala, la vieja política que criticábamos la aplicamos y el relato lo cambiamos, pero tenemos otro relato. Y los militantes los cambiamos por los militantes de los otros. Y estamos más o menos en la misma historia porque me parece que lo que no hay deseo es de cambiar. Ayer escuchaba al fiscal Moreno Campo, que me parece que es un tipo interesante que no se metía en estos temas políticos y decía, el problema acá es la justicia, es cómo cambiamos y recuperamos la justicia y aquellos organismos de inteligencia que todavía siguen contaminados para investigar todo esto. Porque esto tiene que ser investigado, que es lo primero que uno esperaba de Laura Alonso y la oficina anticorrupción. Bueno, señores, a partir de este momento vamos a empezar una investigación porque más allá de los papeles queremos saber a qué se dedicaban estas empresas, por qué se abrieron estas empresas, por qué existen en un paraíso fiscal. No, lo primero fue, señores, incluso tipo maestra de cuarto grado, señores, en este tipo de operaciones no hay delito. Y es una vergüenza porque yo, la verdad, que soy ciudadano de este país, que ellos son funcionarios que aunque yo los haya votado o no, no los puse y no tengo ganas de que venga esta mina a pegarme un tirón de orejas y decirme, señor, esto no es un delito. Tengo ganas que investigue porque para eso está en la función que está. Para eso la pusieron ahí. Entonces, nunca es santa una empresa offshore, porque si vos vas a hacer un negocio a Brasil, ¿por qué no abrís la oficina en Brasil? ¿Por qué triangulás? Y eso es porque hay parte del dinero que se tributa que, digamos, que no se paga. Se esconde una parte, se blanquea parte del dinero que uno evade, o sea, forma parte de la ilusión fiscal. Esto es lo mínimo de una cuenta offshore. Después, si querés, está el decálogo de todas las operaciones negras e irregulares que se pueden hacer y que se hacen. Es hasta obsceno el porcentaje de dinero que se encuentra en paraísos fiscales, como es obscena la concentración de dinero que se produjo en el mundo. De los 90 en adelante fue brutal y obsceno. Entonces, lo mínimo que uno espera es una investigación sobre ese tema. No que en una conferencia de prensa ni siquiera se presente el presidente, porque la pregunta es, ¿gobierna Macri, gobierna Marcos Peña? Es una duda que tenemos. No puede hablar en público, le cuesta mucho responder preguntas. La verdad que es una duda. Pero bueno, hay varios funcionarios del gobierno y hay 570 sociedades offshore que seguramente de muchos que tienen que ver con el poder económico no se van a dar a conocer. Incluso me pregunto si alguno de los medios que hoy hacen eje en Baez y un poco en... no tienen algunas cuentas en paraísos fiscales. Que uno sabe que sí, pero mi obligación es preguntarme. Bueno, por ahí va todo. Por ahí pasa todo. Lo detuvieron a Lázaro Báez, a pedido de Sebastián Casanelo, el juez. Se ordenó además la detención de Daniel Pérez Gadín, que es su contador. Uno de los que aparecía en el video de La Rosadita. Se rechazó el pedido de excarcelación para Ricardo Jaime y junto a su asesor, Manuel Vázquez, van a continuar presos. Citan a Debido a partir de que Jaime contó cómo era la operatoria entre el gobierno español y el gobierno argentino. Citaron a quien fuera ministro de Obras Públicas, Julio Debido, para que declare. Por otro lado, bueno, nos encontramos con esto de las nuevas sociedades que van apareciendo a nombre de Franco Macri, a nombre de algunos familiares de Macri. Y yo creo que hay que investigar, nos guste o no nos guste. Le guste o no le guste a quien lo votó. Porque si no, nada cambia. Si no, esto va dentro de cuatro, ocho años. Andás a ver lo que dura este gobierno. Va a aparecer y van a decir, ¿y por qué no se investigó? Y porque a veces nosotros, los propios ciudadanos, nos negamos a eso. Por esta rara costumbre que tenemos de legitimar lo que pensamos a través de lo que escuchamos y lo que no hacen las autoridades porque nos parece que está bien, porque si no es algo que va en contra de nuestro propio pensamiento. Bueno, aparecieron otras sociedades, el asombro de los medios, incluso de algunas sociedades a nombre de algunos de los funcionarios que salieron a negar, pero algunos están sumamente comprometidos. El asombro de la prensa internacional por el trato deferente de los medios argentinos hacia nuestro presidente, el ingeniero Mauricio Macri. Bueno, el justicialismo, un Scioli que sale a decir que él le cree mientras que el resto del arco opositor está pidiendo la renuncia de Laura Alonso y criticando el hecho de que Macri no sea quien salga a comunicar y a mostrar lo que tiene que mostrar y a ponerse al servicio de una justicia que debe investigar. Entre las cosas que decía Moreno Campo interesantes es hay que cambiar la justicia, la justicia ha caído en un profundo descrédito. La justicia federal, ahora la pregunta que se hace es ¿con estos jueces se puede cambiar la justicia con jueces que hace rato que tienen determinadas causas y que de la noche a la mañana ante algunos hechos sospechosos se despiertan y entran a meter en cana diestra y siniestra a todo el que se le cruza? ¿se puede mejorar la justicia? Entonces, entre otras de las cosas, más allá de lo que dijo Scioli el justicialismo con la ausencia de la cámpora armó una lista de unidad para que sea presidido el partido justicialista por José Luis Gioja y sea vicepresidente Daniel Scioli. Y si tengo que darle el pincelazo de color de lo que a mí me gusta a todo esto que venimos conversando, es que he merecido el premio Alfaguara para Eduardo Sacheri. Un gran escritor, un gran escritor de cuentos, un tipo que así como le escribe al fútbol, puede escribir tranquilamente algo como lo que lo llevó la noche de la usina que tiene que ver con la crisis de 2001 y esta lucha de aquellos que eran los más desfavorecidos, como los héroes desfavorecidos de esa etapa de la Argentina que terminan de alguna manera vengándose y venciendo a aquellos que les habían robado las esperanzas. Así que Eduardo Sacheri ganó el premio, después vamos a hablar más en profundidad del tema, el premio Alfaguara como para ponerle un poquitito de color. Alguna vez hablando con él le pregunté por qué, por qué escribía mucho sobre fútbol y me dijo el fútbol, el fútbol si lo mirás y lo analizás en profundidad filosóficamente es la vida misma, tiene todos los componentes, cada uno y todos los componentes de la vida misma. Eduardo Sacheri, premio Alfaguara, 8.54 minutos, vamos a la música, larguito, pero bueno, tenía que situarte en posición y buscar distintas miradas como es una apuesta interesante. De eso se trata nuestro programa y vamos a ir a León, vamos a arrancar con León porque en un momento hizo una cosa muy divertida y muy linda, él decía, ojo con los Orozco. Bueno, yo lo que te digo es, ojo con todo lo que escuchás y ves. Acostúmbrate a mirar la realidad. La realidad es esa que te pinta la calle, es la que de acuerdo a lo que vos ves, no manipulado por nosotros los que hacemos los medios de comunicación, sino lo que ves vos y te dicta tu conciencia, seguramente es lo que va a estar más cercano a la realidad. La realidad, algo que a veces dejamos de lado o dejamos de lado para legitimar nuestro pensamiento. Por eso, como te dice Gieco, yo te digo, ojo con los medios y todo lo que te contamos. Y León te dice, ojo con los Orozco. Estás escuchando una apuesta interesante. Nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otro, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Ocho, Orozco. Adentalo, ortodoxo, doctor. Como Barocato, Oncolo, Bajodán. Morocho, Torda, Granche, Jocosa, Trosco, Chococo, en los montos, Colocón, Molotov. Bonzo. Stop, stop. Ata, Orozco. Colocón, dragón como Coco, tomó todos los ojos, uno le va a hacerlo como por dos otoños. Boto, por mal por los ojos, tomó clara forma, balsa, rompo, ron. Torrón, totazo, noto como Bordón. Lo votó o no, dobló las cerdas como loco, coño, se votó todo. Corro, boró, se agorró como Tomó, marfó, hot dog, mandongo, pollo con poroto. Lloró, lloró con dolor, por como lloró, tomó como dos otoños. Tocó, fondo, torrón como loco, cantó todo, todo, todo. Pochornoso como Coppola. Stop, stop. Colón, aroco. Bocoso soplón, moroso bocón, chorro con moroso. Robó dos postros por como Dora, los montolos, trató por por son, por los taldos, por chocón. Doloroso. Stop, stop. Tom, aroco. Bracólo como Herboso, compró por los shop, fotos por nos colón. Compró como dos tomos, trozos, cosas que echan rata. Vamos con Gamón, trolos, gozosos con Pantón. Vamos con Maños, Rococó, todos polvos cortos. Famoso. Stop, stop. Nosotros no somos como los horoscos. Yo los conozco, son ocho los monos. Pocha, Toto, Cholo, Tom. Moncho, Rodolfo, Otro, Pololo. Y yo como los motos, solo por Rodolfo. Los otros son locos. Yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Moncho, horoscos. Solo por vos, porro, voló con los ojos, roja por los polos. Voló por vos, voló por Jandang, por London, soñó con Chocón, no lloró por John. Voló por vos, voló por nosotros, brotó como Flor Bordó. Roló, hot, nos cantó. Los tronchos son grosos como los corchos. Bocho, borroso. Stop, stop. Rodolfo, horoscos. Con vos, como John Scott, ranco, ranco, fermato de los coros. Tocó, cobro con mollo, bombo con moro, tontón con pomo, jaropa con torno, bongo con Don Johnson. Tocó con todos los lobos, las gorlas, macos. Compró dos pocs y tocó, socorro con pol. Nos cantó con honor. Tocó con vos, tocó con vos. Sopló, corno, trombón. Tocó, son sonoros con los cocos. Rock, pop, pol, coca, nos cantó como John todos los... Tocó con todos los pocos, no tocó con Colón. Coloso. Stop, stop. Otro, oh, oh, oh. Con otros rollos, con poco protocolo, copó todo. Como los bonos, troncosos, Don Floro, lo tocó, lo grotos, el bonfort. Ojo por ojo, controló todo. Con poco por fono, los otros orozcos, cortó con todos. Cobró todo de arobono, bocón, colocó motos grosos por bostros. Cobró dos lotos, compró dos Ford. Ocho volvos, dos golf, oro, motos, toros. Compró dos cotos, rodoco con or. Zorro. Stop, stop. Olor, oh, 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 oh. Gordo, poco con olor. Mormón, glotón con jopo. Rostro por oso, rotoso, roñoso. Como con motor, roto. Solo como croto, solo como topo. Solo como Don Bosco, Pomponcho. Choto. Stop, stop. Nosotros no somos como los sorocos. Yo los conozco, son ocho los monos. Ocho totos, cholo, Tom, poncho Rodolfo, otro polol. Yo como los votos, solo por Rodolfo. Los otros son locos. Yo los conozco y no los soporto. Stop, 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 stop. Bardo López está en Radio Conexión Abierta. Buen comienzo con León y los Orozco. Una cosa ingeniosísima y además divertida para esta hora de la mañana y para esto que yo te decía. Ojo, ojo. Ojo con lo que ves, escuchás. Tratá de edificar criterio y pensamiento propio. Es difícil. Yo sé que lo que te pido es difícil, pero no te quedes con esto de legitimar lo que pensás por más bronca que le tengas a los que se fueron, a los que están, a los que vendrán, a los que no figuran. No importa. No es buen consejero el odio porque a la hora de tomar una decisión generalmente hace que en algún punto te equivoques. Bien, vamos a algunos de los diarios. Primero vamos a hacer una recorrida. A ver, la agenda de los diarios indudablemente se centraliza en Lázaro Báez y la detención que se produjo anoche. Por distintos casos, hoy será, y si ya no comenzó, o a lo mejor comienza a partir de ahora de las 9, el juez le va a tomar testimonio, tiene que declarar, y la idea era que declarase el jueves, pero todo se anticipó. ¿Se anticipó porque corresponde, porque está bien? No lo sé. Es sospechoso. Es sospechoso que todo, conjuntamente con esto que apareció y con cosas que están pasando difíciles de manejar, inflación, despidos, una economía complicada en la Argentina, aparece todo. Desde el sábado con la detención de Jaime y todo esto que se anticipó a partir del video de la rosadita que hace un mes que está saliendo al aire. Si se anticipó, pudo haberse anticipado en otro momento también. Sin embargo, no se dio. Entonces, es como sospechoso. Pero eso es el, digamos, la información número uno en todos los diarios, prácticamente en la mayoría, aún los económicos. Por ahí, Página es el único que sigue manteniendo vivo el tema de los Panama Papers y en el resto está en algún que otro espacio secundario y ámbito que, digamos, se va para otro lado y tiene que ver con lo económico y habla de una promesa oficial para bajar la inflación, etcétera, etcétera. Pero bueno, alta visibilidad para el empresario K. Esto tiene que ver con Lázaro Báez y todo lo sucedido en la noche de ayer. Esto que te decía que solo vive en Página que tiene que ver con las sociedades offshore. Después, entre las tasas altas y las promesas, lo dijo Alfonso de Prat-Gay, Ministro de Hacienda, también lo dijo Macri, que se terminó la etapa de la suba de tarifas. De todas maneras, esto es muy lindo como enunciado. El efecto está a partir que comenzaron a llegar las nuevas boletas con los nuevos precios de los servicios. Hay más de uno que se está replanteando su actividad. ¿Y qué es lo que va a hacer con la luz, por ejemplo? Ni hablemos del gas que va a llegar recién en mayo. Y el autotransporte o el transporte que recién en mayo va a sentir el efecto en el bolsillo y en parte de abril. Bueno, algunos diarios, Clarín, La Nación, Ámbito, están con esto de lo que sucedió en la bonaerense. Estos 30 y pico de sobres que aparecieron con 4.000 y pico de pesos cada uno, eran cerca de 160.000 pesos en total, que no se sabía si tenían que ver si vienen de comisarías que están pagando algo, un canon por algo, en fin. Hay un flor de quilombo, un flor de revuelo en la bonaerense. Como siempre, nunca, nunca, nunca vi tranquila la bonaerense, en ningún gobierno. Además, yo vivo en la provincia de Buenos Aires, siempre fue igual. Porque han cambiado cúpulas, han modificado cosas, pero nunca la matriz. Y ahí estamos en problemas. Bueno, Gil Scarbo, algunos advierten que este paquete de medidas que presentó el ministro de Justicia en el día de ayer cuando Marcos Peña salió a justificar al presidente respecto de las sociedades offshore, en ese paquete de medidas presentados por Justicia, se dice que se intenta acorralar cada vez más a la Procuradora de la Nación, a Gil Scarbo. ¿Y qué más? Anotan el número oficial de despidos en el Ejecutivo, hablan de 11.000 sesanteados. Es difícil creer esta cifra cuando algunas consultoras que nada tienen que ver con lo que pasó ni con el ahora, están planteando entre 86.000 o 90.000 a 110.000 despidos, 120.000 despidos. Entonces, cuesta, pero uno tiene que creer en los números o por lo menos tomarlo como elemento y después sacar su conclusión. Y por otra parte, si nos remitimos al deporte, ayer fue un muy buen día para Huracán que comenzó un partido con Sporting Cristal de Perú, no muy bien, no la pasó muy bien en los primeros momentos, estuvo primero abajo 1 a 0, lo dio vuelta 2 a 1, le empataron 2 a 2 y parecía no poder vencer la resistencia de un buen equipo peruano bien armado con buenos jugadores y sin embargo terminó ganando 4 a 2. Indudablemente lo de Huracán después de lo que le sucedió cuando volvía de Venezuela, el micro que volcó, el problema de algunos jugadores golpeados, algunos que todavía no pueden integrar el plantel y jugadores muy importantes para Huracán, lo que está logrando en el campeonato local y en la Copa Libertadores es destacable, mínimamente destacable. A ver, si yo voy a los títulos de los diarios, el título principal cuando uno toma Clarín ya sabe cuál es, tiene que ver con la detención de Báez, la fotografía de frente, Báez es posado con el chaleco antibalas puesto, el juez creyó que se podía escapar, esto es lo que nosotros planteábamos hoy, ¿por qué no lo detuvieron en el aeropuerto de salida y no en el de llegada? Porque hay algo que si no nos cierra demasiado, ¿no? Y la sospecha sobre el plan de vuelo, se presentó, no se presentó, alguno lo escondió, lo tenía el juez, algunas fuentes que ya el lunes daban por hecho y preguntaban, che, ¿lo van a detener a Báez? Bueno, una montaña de pruebas en contra, eso es cierto, indudablemente Báez, el hijo y el contador tienen, no las tienen a favor, para nada, y realmente, si toda la operatoria y todo lo que se dice detrás, que yo lo desconozco y no me aventuro a tirar nada porque insisto, mi tarea es periodística, no es de justicia, no soy ni fiscal ni juez de la nación, digo, si todo lo que uno supone y se tira que existe ha sido un manejo muy pueril, una forma pero absolutamente infantil de manejar un tema tan delicado o a lo mejor subestimaron, no subestimaron a todos y creyeron que la cosa era mucho más sencilla y que gozaban de impunidad para el resto de su vida, pero que hay muchas pruebas, no te quepa ninguna duda, la corrupción embarra la política, bueno, todo forma parte de la etapa del diario Clarín, el gobierno refuerza la defensa de Macri por la offshore, muy chiquito, y tal como veníamos diciendo hoy, todo hace que los que queremos ver otras cosas, buscar otras lecturas y tener otras miradas, esto nos llame la atención y después finaliza a pie de etapa con una autopista que transformará el Bajo Porteño, ingresará a Puerto Madero con la ciudad y otras autovías, el gobierno porteño prevé iniciar las obras a fin de año, esto tiene que ver con enganchar una parte de la ilia por Puerto Madero hasta que se una a la autopista Buenos Aires La Plata, una obra que sería maravillosa, necesaria, en la medida, insisto, que todo se haga tratando de mantener, no sé, el ecosistema, de cuidar algunas cuestiones vitales y fundamentales porque hacerse puede hacer todo, también esto demuestra que este tipo de obras de infraestructura no necesita de pagarle a los buitres y salir a buscar créditos a otros lados, ya los créditos Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Sociedad de Fomento Andina, están otorgados, hay hasta 30.000 millones de dólares a disposición para infraestructura, este también era un argumento que se contraponía a aquellos que aún a pesar de sostener que era lo peor que le podía pasar a la Argentina, decían, no, pero yo voy a votar que sí al pagarle a los fondos buitres y aceptar todo lo que Griesa me plantea y Paul Singer porque la infraestructura y las obras que se necesitan e insisto, no pasa por ahí, generalmente ese dinero viene del Banco Mundial, del Interamericano de Desarrollo, de la Sociedad Andina de Fomento y hay hasta 30.000 por lo menos millones de dólares ya a disposición, algunos dicen que esto va ligado con los fondos buitres que si uno no liquida no se liberan esos fondos, yo también conozco personas que dicen que esos fondos están para ser utilizados, por eso acá también hay otra mirada y otra discusión que se abrió. Bueno, Sacheri premiado por una novela sobre el corralito que tiene que ver con La Noche de la Usina que así se llama el libro por el cual recibió el premio Alfaguara y después Escándalos en la Bonaerense lo que reciente comentábamos que sucedió con estos sobres que fueron encontrados. La tapa del diario Clarín, 9 y 11 minutos, te propongo un poquitito más de música entre folclore y rock tal como es la filosofía musical de este programa. Me gustaría, tenemos a Papo por ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Lo tenés a Papo? Bueno, este tema que lo han cantado muchos pero que digo siempre lo mismo. Por ahí vos me decís no, pero Fito no canta bien pero Papo tampoco cantaba bien y Charlie no canta bien pero hay versiones que como ellos las hicieron no las hace nadie por mejor voz que tengan por mayor dulzura por registro no importa son las versiones originales. le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz por la noche más tardar yendo juntos a la paz a la paz cartas de amor en el fondo se secan con el sol lejos de la gran ciudad ella es mi felicidad nada como el juntos a la paz nada como el juntos a la paz mil caminos desandar pero no, 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 no perdí de ese héroe que hay en mí nada como ir juntos a la paz estás escuchando una apuesta interesante sé su nombre sé su edad y sus gustos en la intimidad cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega ¿qué más puedo hacer? nada como ir juntos a la paz y caminos desandar desandar el honor no, 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 no perdí es el héroe que hay en mí nada como ir juntos a la paz el honor no, no, no perdí es el héroe que hay en mí nada como ir juntos a la paz ahí estaba Papo haciendo su versión de A La Par que no tiene par vos me dirás pero yo he escuchado cantantes muy buenos haciendo esta versión buenísima sí, pero la original es la original esto pasa insisto con muchos con Fito aún te guste o no te guste como canta son versiones originales ahí estaba Papo haciendo A La Par lindo temita para esta mañana lluviosa y para estos días de lluvia en Buenos Aires 17 grados y medio la temperatura 9,15 minutos seguimos recorriendo algunos de los diarios en este caso vamos a La Nación que también tiene como título principal porque ya te lo comentamos hoy el título principal es la detención de Lázaro Báez ¿no? con moción política detuvieron al empresario kirchnerista Lázaro Báez esto es lo que titula La Nación con una fotografía donde se lo ve en el automóvil que lo trasladó desde el aeropuerto de San Fernando al lugar de Palermo a la comisaría vigésimo tercera me parece que fue donde en una primera instancia estuvo detenido hasta después llevarlo al lugar donde pasaría la noche porque hoy a la mañana declara se adelantó la indagatoria que iba a ser el jueves a hoy miércoles ¿qué más? el final de un ciclo firma Joaquín Morales es una nota editorial que tiene La Nación con uno de sus columnistas también tiene un apartado dentro de este título principal que dice debido cada vez más complicado y esto tiene que ver con lo que te apuntábamos hoy de Jaime que en realidad algunos lo indican como que bueno mandó al frente y ayer escuchando al abogado de Jaime dijo no lo que él contó fue la realidad de la cosa esos trenes se compraron en un acuerdo entre el gobierno español y el gobierno argentino y Renfe que si no me equivoco es la empresa española que habitualmente te vende los trenes te los reacondiciona y te los envía en este caso había pactado con el gobierno argentino enviar los trenes así para que acá fueran reacondicionados y tomar mano de obra argentina ¿será así? ¿no será así? nadie lo sabe pero en este contexto aparecen los nombres de Néstor Kirchner y aparece el nombre de Julio De Vido por eso la nación pone De Vido cada vez más complicado porque fue llamado a declaración o a indagatoria o declaración indagatoria bien otro de los títulos cuestionan el silencio de la iglesia en un caso de abuso delitos sexuales un tema reiterado en la iglesia católica seguirán las tasas altas para frenar la inflación esto lo dijo el jefe del banco central de la república argentina te lo comentamos hoy al arrancar el programa algo que preocupa mucho porque por un lado es una buena medida para que la gente no vaya al dólar pero por otro lado perjudica a la PyME y además de perjudicar a la PyME genera como este deseo de especular y si en este contexto entre dólares y tasas altas se especula volvemos a una etapa donde era más fácil jugar con la plata escolasear el dinero que producir en la Argentina y esto es preocupante Eduardo Sacheri y un premio hecho realidad algunas otras cosas que también trae la etapa de la nación pero las principales son las que te acabo de leer después viene Cabrera vuelve a Augusta no perdí el hambre de Gloria este es el golfista argentino que alguna vez ganó el abierto de los Estados Unidos las latinas pisan fuerte y se ve una imagen de Jennifer López porque hay muchas series de la televisión norteamericana que tiene latinas como protagonistas y la ribereña viene en camino lo que te decíamos hoy de la autopista que se la llamó en su momento ribereña no sé si seguirá teniendo ese nombre pero que es la que va a unir Ilia desde la zona de Costanera Norte con la autopista Buenos Aires La Plata bien vamos a página 12 que hoy te decíamos es el único que mantiene vivo el tema de los Panama Papers una familia muy normal y ahí está la foto de los tres están Gianfranco Mauricio y Franco Macri desde el estallido del escándalo Panama Papers Macri y el PRO insisten en que tener sociedades en paraísos fiscales es algo habitual es más yo me voy del programa y me voy a abrir una sociedad en también o en Panamá o en no sé en Bahamas o en Delaware esto que preocupa mucho al presidente de los Estados Unidos pero que adentro de su territorio tiene uno de los principales paraísos fiscales pero bueno en cualquier momento me voy porque me encanta esto de tener una sociedad y además es normal es natural todos podemos tener y por lo menos en la familia del presidente parece que lo es aparecieron en Panamá cinco offshore a nombre del hermano Gianfranco y otras dos con su padre Franco a la cabeza bueno es el que mantiene vivo esta información después tiene las distintas columnas de opinión con Werner Pertot con Irina Hauser La Ventana con Darioli y la coalición por una comunicación democrática Horacio González que opina Camilo Bacanarbaja que también da su opinión y en la parte superior además de esto que es toda una nota editorial el humor gráfico en los diarios es una nota editorial a su manera y en muy pocas palabras y con buena imagen que es el dibujo justamente del humorista gráfico el juez Casanel ordenó una detención mediática para Baez y Pérez Hadín ellos ya van un poco más a fondo de lo que nosotros planteábamos que mínimamente era sospechoso todo lo que sucedió de golpe o se despertaron de golpe todos los jueces de la Argentina o algo algo llama la atención por lo menos a los que tenemos determinada capacidad de asombro aún en un país que no deja de asombrarte me siento más cómodo si estoy del lado de los perdedores esto lo dice Eduardo Sacheri quien ganó el premio Alfa Guara etapas tanto de la nación como de tiempo argentino 9, 20 minutos 17 grados y medio la temperatura actual tendremos hoy una máxima que rondará los 23 grados aproximadamente con lluvia por ahí en la tarde algún no sé si vamos a ver el sol pero por ahí alguna resolana pero igual el diagrama marca lluvia para mañana jueves una mínima de 15 una máxima de 23 y algo aparcialmente nublado el cielo así que quizá el jueves veamos un poco de sol porque después el viernes con una mañana tranquila a la tarde vuelven las lluvias y el sábado según el diagrama del Servicio Meteorológico Nacional vamos a tener lluvia hasta que cambie el viento que cambie del sudeste del este por viento del sud sudoeste u oeste sudoeste para que limpie un poco refresque y pare la lluvia viejo no por nosotros pensá en Entre Ríos pensá en Esquina Corrientes pensá en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires no es todo o sea ni vos ni yo somos el ombligo del mundo esto está más que claro por eso siempre te digo todo lo que yo te cuente lo que analice que te sirva para tomarlo en parte analiza todo porque todos los que estamos en estos medios somos personas que quizá caminamos hacia una objetividad con nuestra mochila llena de subjetividad y todos tenemos cierta inclinación a manipular algo de la información entonces no permitas vos que te manipulen maneja tu criterio maneja tu pensamiento 9 22 minutos me gustaría escuchar ahora a Jairo a ver Jairo tiene un tipo muy ecléctico un gran triunfador en Francia en el Opera de París en el Opera de París bueno el tipo un fenómeno indudablemente es un fenómeno lo que produjo fuera de la Argentina y en la Argentina pero hay un tema que a mí me encanta en realidad me gustan muchos este no tiene que ver con el folclore tiene que más que ver con el tango o está ahí en una línea intermedia porque es una milonga y es una milonga que en algún momento seguramente él la cantó acompañado por el maestro Astor Piazzola pero que lindo suena en la voz de Jairo esta milonga del trovador Dardo López está en Radio Conexión Abierta Soy de una tierra hermosa de América del Sur en mezcla gaucha de indio con español de piel y voz morochas vi en mi guitarra que al mundo van las coplas y me fui yo con un rumor de nido volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación pero soy peregrino y a mi nostalgia le canto así en la oreja del corazón vamos a la distancia así que soy el trovador si la distancia llama yo jamás veré ponerse el sol vamos a la distancia ya y si no llego amor vos le darás mi alma de argentino y de canto mi casa es donde canto porque aprendí a escuchar la voz de Dios de Dios que afina en cualquier lugar ecos que hay en las plazas y en las cocinas al borde de una cuna y atrás del mar si en esta danza un día me espera la vejez ya mi niñez le hará la segunda voz y al fin y al fin con dos gargantas a mi agonía le cantaré en la oreja del corazón vamos vamos a la distancia si que soy el trovador si la distancia llama yo jamás veré ponerse el sol vamos a la distancia ya y si no llego amor vos le darás mi alma de argentino y de canto esta milonga que pertenece a Piazzolla y a Astor Piazzolla bien digo y a Horacio Ferrer milonga del trovador cantada por Jairo una de las muy buenas interpretaciones que tiene el tema puntual esta milonga del trovador en 9.27 minutos si recorremos los diarios crónica bueno crónica trae un tema que arriba en la parte superior Lázaro Báez detenido y el presidente no tiene nada que ocultar Marcos Peña y la foto de la conferencia de prensa de ayer pero el tema principal es atrapada sin salida Micaela tiene 17 años y desde niña fue abusada por su propio padre Valiente la joven lo denunció en Facebook y armó un sitio para ayudar a otras menores que atraviesan el mismo calvario tema que le interesa a crónica pasamos a diario popular que si tienen tapa más o menos en la misma dimensión detuvieron a Lázaro Báez por un lado el Panama Papers el gobierno aseguró que no hay nada que ocultar y la foto de Huanchope Ávila festejando su gol ayer en el triunfo 4 a 2 de Huracán que lo pone a tiro de una clasificación en la copa libertadores para octavos de final bien si vamos al diario el cronista los económicos como diario sobre diario suele llamarlo Lázaro Báez quedó preso y se extiende el cerco sobre el circuito de la corrupción K y después de esto que es el título y el tema principal de etapa en el margen mirando el diario derecho pese a la caída de la actividad recortaron los subsidios para evitar despidos este ya es un tema que tiene que ver con la temática del cronista lo económico autos la producción cayó y se prevé un peor año que 2015 y eso que ayer hablaban en la mayoría de los medios de un aumento en marzo de la venta de autos pero la producción cayó son dos guita aparte la producción cayó y prevén un peor año que 2015 las tasas siguen en 38% y Sturzenegger no espera cambios en el corto plazo se cuadruplicó la demanda minorista de LEVAC que tiene que ver con la inversión y la gente se refugia en cosas que no son el dólar va al plazo fijo puede ir a las LEVAC y Brasil la corte avala también juicio contra el vicepresidente en Brasil también tuvo un coletazo el principal enemigo de Dilma se vio muy comprometido por estos Panama Papers pero bueno ese es otro tema te lo agrego yo no está en la etapa del cronista vamos a ámbito financiero también detuvieron a Lázaro Báez y a Pérez Gadín por lavado de dinero ¿no? y ahí está la fotografía promesa oficial y al termino la etapa de la suba de tarifas lo dijo ayer Macri a senadores y Prat-Gay a inversores el Banco Central frena el dólar y la economía acá está bueno como está puesto frena el dólar y la economía porque las tasas al 38% no son una buena noticia aunque para el inversor lo sea y esto ya lo hablamos al comienzo del programa y en algún otro momento bueno Jorge Brito el tipo de cambio hoy puede ser techo para este año bien nos queda por último BAE ¿no? porque después me voy a guardar ese lugarcito para lo de Sacheri me queda Buenos Aires Económico BAE Negocios el Banco Central ratificó la tasa del 38% y preocupa el déficit cuasi fiscal el negocio de bancos es vender dólares y prestarle al central la divisa perdió 12 centavos y cerró a 14,915 Prat-Gay pide a buitres que no renuncien al acuerdo de pago la justicia de Estados Unidos complicó las negociaciones no van a ser fáciles estos tipos y aunque les paguemos agarrate porque no hay garantía de nada y si preocupa obra de infraestructura y obra pública hay ya te lo dije crédito Banco Mundial Banco Interamericano de Desarrollo y la Asociación Andina de Fomento hay prácticamente 30.000 millones para obra pública y de infraestructura ¿está bueno que esto se resuelva? sí ¿está bueno salir del default y terminar de una vez por todas con un conflicto? sí ¿a cualquier precio? mmm no renunció el primer ministro de Islandia por los Panama Papers los comicios serán unificados y con boleta electrónica esto forma parte de la reforma electoral que se presentará y muy chiquitito ¿ves? tiene a pie de página BAE detuvieron a Lázaro Báez en causa por lavado Gioja y Scioli encabezarán la lista de unidad del justicialismo en la parte superior ordenan el juicio político al vicepresidente de Brasil Temer peleado con Dilma afrontará los mismos cargos que la presidenta por orden de la justicia esto ya lo habíamos leído me parece que el ámbito financiero y se duplica el número de firmas brasileñas en bancarrota por la crisis económica wow esto si es sumamente preocupante para la Argentina bueno ahí estábamos recorriendo los diarios 9.32 minutos en un ratito nada más Sacheri este premio Alfaguara importantísimo no solamente porque está entre los 170 180 mil dólares el premio en sí que recibe es uno de los más prestigiosos premios de habla hispana pero Sacheri un tipo acá hay muchos escritores interesantísimos Pablo Ramos está este chico que escribió que tiene la saga de Verónica Rosenthal que es una periodista que investiga Sergio Elguín con la fragilidad de los cuerpos y algunos otros libros filo muy buenos a veces a uno le cuesta pasa por las vidrieras de las librerías y son todos autores extranjeros que yo leo y me encantan Murakami Mankel Almudena Grandes y tantos otros pero hay grandes escritores acá y Sacheri lo ha confirmado con el premio Alfa Guara 9.33 minutos y de Jairo y de esa milonga para el trovador me gustaría ¿a dónde vamos? ¿qué te gustaría Juli? le pregunto a Julia Sánchez que está ahí Ceci también anda por ahí atrás está Ceci estaba por ahí atrás aparte del aire querés ir bueno linda versión también es una versión muy particular porque no sólo canta su autor que es Fito Páez sino que lo acompaña el flaco Luis Alberto Espineta estás escuchando una apuesta interesante y así va parte del aire y así va en libertad música de brillos de Paraná cada enero nuevo se hace escuchar como un buen paisaje o de las comandes el amo una estrella en su soledad y una noche antes de navidad recortó los cables con un diamante y así va parte del aire y así va en libertad el amor más grande que conocí sin querer un día pasó por mí por la vía láctea se encontrarán en algún planeta en algún lugar donde va la gente y su corazón donde van los años y este dolor y donde voy yo no me importa ya vengo de dos ríos que dan al mar parte del aire ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 y mi cabello Y esta música que les pusimos El penúltimo temita de la mañana Ya estamos llegando al final Continúa la pregunta En conexión abierta En un ratito nada más Edgardo Lobera es su conductor y eso será en apenas minutos, nosotros todavía a las 9.51 nos queda un margen como para irnos con los nocheros y simplemente esto, te recomiendo, los ricos no piden permiso esto tiene como autor a Alejandro Gallero de la revista Crisis, tiene que ver con filosofía magnate testaferros, papá cuéntame otra vez y el grupo económico de los Macri la levantó con pala en la década de los 80, trastabilló a finales del siglo XX y luego se borró de las grandes ligas y ahí habla de Angelo Calcaterra que es uno de los empresarios fuertes de la obra pública a quien le vendió sus empresas y todo esto que sucedió en paraísos fiscales estas sociedades que aparecen en el Panama Papers y lo que te digo siempre Lázaro Báez, Jaime, se caía de maduro que todo iba a llegar más tarde o más temprano llegó todo junto sorpresivamente cuando aparece esto pero estaría bueno yo no voy a decir otra cosa, estará en la conciencia de cada uno saber a dónde va estaría bueno que si no tenemos muchos más recursos pero sí una oficina anticorrupción sea esa oficina la que pida una investigación no que salga el jefe de gabinete a disculpar al presidente y a decir que no hay nada ilegal porque las empresas offshore tienen una razón de ser y la real que se atiene a lo legal se produce en un porcentaje muy pequeño la mayoría tiene que ver con ilusión impositiva o guitas negras, lavados, etcétera, etcétera para arriba lo que se te ocurra entonces sería interesante, sería muy interesante que si hay una oficina anticorrupción investigue, simplemente se dedique a decir esto hay que investigarlo por eso esta nota de la revista Crisis es muy buena Alejandro, repito, gallero o gajero los ricos no piden permiso y nos vamos a las 9.53 minutos con 17 grados y medio de temperatura una máxima de 23 para hoy lluvia con esto que es folclore puro y del litoral y merceditas y un chamamé nada mejor para despedirnos dale Dardo López está en Radio Conexión Abierta Dardo López está en Radio Conexión Abierta Que dulce encanto tienen mis recuerdos merceditas, aromada florecita, amor mío de una vez La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe Y así nació, no espero querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue Y amándola, no tu amor, si llegué a comprender, lo que es leer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón Como una quejerrante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor Porque a pesar del tiempo transcurrido es mercedita, la leyenda que parece